Caixo, bueno, yo voy a hablar un poco del modelo de, digamos, del modelo de gestión, es decir, un poco derivado de lo que nos ha estado comentando Lourdes, ¿no?, de esas dos sesiones en las que trabajamos un poco el grupo motor, pues bueno, como avanzar un poquito más en aquellos mínimos que ya durante 2016 el grupo un poquito más grande trabajó, estructurado un poquito en cuatro líneas principales, ¿no?, que era la propuesta que Ione como dinamizadora nos hacía, que era un poco, bueno, pues determinar qué órganos tendría que tener esa red, cuáles serían los principios para entrar, digamos, ¿no?, o qué requisitos, los mismos, ¿no?, para salir y luego también, bueno, pues qué herramientas un poco utilizaríamos, ¿no? Yo empiezo un poco por donde lo hubiera acabado, ¿no?, un poco por qué ha sido ese proceso. Yo creo que lo más importante es que ha sido co-construido, es una palabra muy importante. Yo vengo de una cooperativa e iniciativa social donde el funcionamiento básico que tratamos es de co-construir, de tratar de tener un poco una estructura que nos garantice una horizontalidad, una participación y un liderazgo compartido. Entonces, para mí, sobre todo, yo creo que el… y que esté abierto, ¿no?, porque todavía está abierto, que ese proceso sea un proceso co-participado, yo creo que es algo que las entidades en general no solemos tener esa oportunidad, porque vamos igual a una estructura ya dada, ¿no?, entre comillas, una estructura que responde un poco a lo que nos comentaba Lira en principio, ¿no?, pues, bueno, patriarcal, si lo podemos decir así, no muy horizontal y no muy horizontal y que no siempre tenemos la posibilidad de participar y construir. Entonces, por animaros ya desde el principio, antes de contaros un poco la estructura a que es una experiencia un poco diferente en ese sentido, quizás a la que podamos ser diariamente y, bueno, que independientemente del resultado, ¿no?, de a dónde nos lleve o los tiempos, bueno, pues, que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, la sesión donde empezamos un poquito a trabajar estos elementos, ¿no?, de gestión, Yone nos trajo una propuesta muy interesante que a mí sí que me gustaría rescatar. Era una reflexión que Joe Freeman, que es una politóloga feminista, nos traía, ¿no?, sobre la tiranía de la falta de estructura, ¿no?, en los grupos. Que parece un poquito contradictorio, pero un poco lo que nos trataba de decir, tenemos aquí un poco la cita, ¿no?, pero por explicaros un poquito. Lo que ya viene a decir es que hay que tratar un poco de conjugar la no horizontalidad, ¿no?, y tratar de tener una estructura de funcionamiento, pues, que no sea, digamos, desde esa horizontalidad, pero tampoco que sea anárquica, digamos, entre comillas, ¿no?, que es necesaria una estructura, porque no hay grupo, digamos, que no tenga una estructura de poder, grupos formales e informales, ¿no? Y vuelvo un poquito a mi experiencia, ¿no?, Pero siempre, incluso en lo más informal, siempre hay niveles de poder y a veces no son visibles, ¿no? Por ejemplo, nosotras en las asambleas vemos que hay un mayor porcentaje de hombres que hablan, aunque somos casi un 90% de mujeres, ¿no? Llevado más al terreno, no sé, ¿no?, en el grupo de amistades, ¿no?, pues, ¿quién a veces decide, ¿no?, o son quienes igual tienen mayor amistad? Bueno, pues, hoy en la familia, ¿no?, ahora que llega la Navidad, el efecto cuñadismo este que hablamos, ¿no?, las cenas, de quién monopoliza, ¿no?, a veces, incluso, de qué se habla, ¿no? Bueno, pues, ella un poco nos planteaba, pues, esa disyuntiva, ¿no?, que tratáramos de pensar en una estructura que, por un lado, nos garantizara esa horizontalidad, pero sin perder de vista, pues, exactamente eso, ¿no?, que sí que tiene que tener una estructura. Lo introduzco un poco porque desde ahí es de donde vienen un poquito esos principios, ¿no? Ella nos aportaba también unas reflexiones de Joe Freeman respecto a qué herramientas, ¿no?, podemos utilizar para garantizar, digamos, esa estructura democrática, ¿no? Nos hablaba, pues, de elementos, por ejemplo, ¿no?, pues, como el sorteo, las tareas compartidas, la delegación de tareas, bueno, un poco esos principios, ¿no?, la rotación de tareas, esto es importante, esto es algo que estamos tratando de experimentar también en un proceso también de cambio un poquito organizacional, ¿no?, al final la comodidad que a ti te da quedarte en una tarea donde tú te sientes cómoda, ¿no?, a veces también te puede generar el querer adueñarte un poco de esa tarea, ¿no?, que es un elemento que yo creo que no es el modelo, ¿no?, de organización igual al que estamos acostumbrados y es donde yo creo que está la novedad y donde está lo bueno, ¿no?, sino que, bueno, garantizar quizás un cambio, ¿no?, de tareas, una rotación, permitiendo a todas las personas la participación, a todas las entidades, y que todas las entidades se sientan corresponsables, ¿no?, de esas tareas y que creo que ese es un elemento motivacional súper importante, ¿no?, más allá del compromiso que hemos firmado, ¿no?, sino que en la propia evolución tengamos también una mirada activa y también sepamos valorar, ¿no?, las capacidades, ¿no?, que esto también es importante, los nuevos modelos, yo creo, de gestión, valorizar un poco las capacidades que todas las entidades tienen, ¿no? Entonces, bueno, un poquito desde aquí, perdón, bueno, lo que hicimos fue un poco pensar, ¿no?, en qué organismos creíamos que tenía que tener la red. En primer lugar, pensamos en la asamblea, porque, bueno, nos parecía, ¿no?, una asamblea en la que todas las entidades que estén en la red participen y que sería, además, el órgano central, es decir, sería el espacio donde se desarrollen, bueno, pues tanto los deseos como las necesidades, como un poco las principales incluso actividades de la red, ¿no?, por garantizar un poco esa participación, pues, igualitaria, ¿no?, y un espacio, al final, un poco inclusivo donde todas las entidades, ¿no?, podamos también tener voz. Pero vuelvo otra vez un poquito a Freeman, ¿no?, sí que hablan de que quizás lo que necesitábamos era otra estructura que dé un poquito de, no sé si decir coordinación, dinamización, bueno, no un poquito que ayude a estructurar un poquito, sobre todo al principio, ¿no?, como comentaba Anne, quizás todavía este proyecto, pues, no nos hemos apropiado, ¿no?, las entidades, y entonces que sí que era importante, bueno, pues mantener o tener el grupo motor, ¿no?, un poquito bajo los mismos criterios de los que habíamos sido un poco seleccionadas ahora, que no quiere decir que seamos las mismas entidades, ¿no?, sino a partir de esos criterios que garanticen también un poquito la diversidad, serían entidades que, bueno, pues, que participen en las comisiones de igualdad de sus entidades, y, bueno, sí que se planteaba, había un poquito de duda, y yo creo que es algo que tendremos que ir despejando, en las funciones un poco, en el nivel, digamos, que tendría que tener ese grupo motor, ¿no?, si lo que haría sería recoger, ¿no?, por ejemplo, en las asambleas, bueno, pues, previamente a las asambleas, recoger necesidades, llevarlas allí, que allí se trabajaran, ¿no?, de una manera total, o igual en los principios, ¿no?, pues, bueno, llevar una serie de temas, una serie de puntos, no sé, para el plan estratégico, para actividades, lo que fuera, ¿no?, que desde ahí se trabajara en la asamblea, bueno, es algo que yo creo que todavía tenemos que despejar, pero, bueno, lo importante es un poco esa función, ¿no?, yo creo que, sobre todo, sería un organismo no tractor, yo creo que es un poco en lo que hemos quedado, ¿no?, ese grupo motor, quien siempre estaría sería en Macunde, ¿no?, un poco por lo que hemos comentado, entendemos que tiene que ser así, las entidades, y luego se planteaba un poco bajo esa idea de la necesidad de la rotación, ¿no?, y de no adueñaros de procesos, pues, bueno, pues, que quizás anualmente, bien anualmente, pues, bueno, que hubiera una rotación, por ejemplo, del 50%, ¿no?, de las personas que estuvieran ahí, que de esa manera se garantizan dos cosas, que no se pierda el sentido, es decir, que se mantengan los saberes, ¿no?, y un poquito la guía, ¿no?, que estemos teniendo la red en ese momento, perdón, y a la vez, bueno, pues, garantizamos, ¿no?, la renovación, ¿no?, que esto es importante, ¿no?, y es algo que yo creo que la red nos ha aportado también, ¿no?, sobre todo en las entidades que puede parecer que llevamos igual más trayectoria o por estar en un sector social tenemos más conocimiento, pero sí que es verdad que llega un momento que tú te sientes un poquito estancada, ¿no?, y además, si eres una entidad grande, dices, jo, y ahora no sé para dónde tirar y no encuentras a veces, ¿no?, dónde mirar. A veces entidades que acabáis de empezar, pues, traéis también una, no sé, no sé si es una frescura o estáis menos cerradas o menos cansadas, ¿no?, en este trabajo y es una aportación súper válida, ¿vale?, lo digo esto porque es importante también animar, que a veces nos frena un poquito el miedo, esto es algo que, de lo que hablaba Joe Freeman también, ¿no?, que no tengamos miedo a experimentar, entonces, que no tengamos miedo a participar por pensar que llevamos solo un año participando, tenemos solo nuestro primer de igualdad y que no tenemos nada que aportar, ¿no?, yo creo que todas las personas y todas las entidades tenemos mucho que aportar en la red y esta experiencia del Grupo Motor así nos lo ha demostrado, ¿vale?, entonces, estos dos órganos, digamos, que estarían ahí de manera más o menos permanente y después lo que planteábamos, ¿no?, por ampliar también un poquito la capacidad de abordaje, ¿no?, de la red, era la creación de tales, ¿no?, de grupos específicos que en un momento dado, bueno, pues, se pudieran crear, tanto por intereses, ¿no?, que puedan aparecer, pues, no sé, igual las entidades de, ¿no?, que sean de un sector igual más masculinizado, pues, bueno, les interesa trabajar las masculinidades, ¿no?, no lo sé, por poner un ejemplo, y crear tales específicos, o igual por necesidades que pueda haber, pues, más urgentes o, no sé, hay que hacer acciones para el 25N, ¿no?, bueno, pues, a ver qué entidades en este momento estarían más dispuestas o posibles, ¿no?, y ahí sí que podrían entrar, ¿no?, lo que nos llamamos stackholders, que, bueno, que sean grupos de interés, ¿no?, que en un momento dado no pertenezcan a la red, pero que entendamos que por interés, ¿no?, y por capacidad también igual de multiplicar alguna de las acciones o estrategias, pues, bueno, que tuviera especial interés en que entraran, ¿no?, bueno, un poco ya en el propio funcionamiento, me he pasado ya las todas, vale, bueno, un poco en el funcionamiento, ¿no?, de cómo entrar en la red, bueno, planteamos varias opciones, pero, bueno, creo que la que al final era la más viable, ¿no?, y la que tenía más sentido es que fuera ágil, y el planteamiento era un poco a través del espacio web, ¿no?, de un espacio web, bueno, pues, que hubiera, pues, una lectura un poco, ¿no?, del compromiso de los principios, una firma, ¿no?, y que automáticamente, pues, bueno, esa entidad entraría en la red. Entonces, algo que nos parecía también importante y salió a la luz en ese proceso era que quizás sería bueno hacer un poco un acompañamiento, ¿no?, a esas entidades que acaban de entrar, para no perder un poco esa perspectiva de cuidado, ¿no?, también de que somos una red de apoyo y también de cuidado, ¿no?, y que una entidad no se vea de repente, bueno, pues, sola, ¿no?, o al principio no sé qué hacer, de repente, ¿no?, tengo mucha información, no sé en qué punto estamos. Entonces, bueno, no sé si hemos terminado tampoco de decidir, pero planteamos que igual fuera una entidad del propio Grupo Motor o una entidad que ya llevara, pues, no sé, más de un año o dos años, que tenga un poquito un bagaje y que ejerciera un poco ese madrinado, ¿no?, y ese acompañamiento, a través también, ¿no?, pues, de reuniones al principio, pues, igual con el Grupo Motor, con el Macunde, que le pudiéramos facilitar, pues, información, un dosis de entrada, un poco de qué estamos haciendo, pero, bueno, un poquito esa sería la vía, ¿no? En los momentos de entrada, pues, bueno, igual las candidaturas, ¿no?, a lo largo del año estarían abiertas, pero, bueno, que quizás sería conveniente que sea en un momento, ¿no?, del año donde, digamos, que se haga esa formalización, digamos, presentación también de las entidades, ¿no?, que podría coincidir con, pues, bueno, con un día como hoy, ¿no?, que estamos presentando también a la entrega de las placas, ¿no?, a las nuevas entidades, un poquito desde ese proceso. Creo que no me dejo nada de funcionamiento de entrada. Bueno, ahí hablamos también de…, de los motivos, ¿no?, digamos, de salida. Uno es claro, o sea, que la entidad quiera salir de la red, ¿no?, otro sería, pues, bueno, que pierda el reconocimiento, ¿no?, como entidad colaboradora. Y otro sería, bueno, un criterio, ¿no?, que habíamos puesto al final de materialización del compromiso, ¿no?, es decir, bueno, pues, que mínimamente, pues, que por lo menos esté en un 70%, ¿no?, de las reuniones que se puedan hacer. Aquí, bueno, en el grupo motor se me ha olvidado decir que lo que planteábamos era que por lo menos hubiera una reunión trimestral, pues, porque entendíamos que si tiene que ser un organismo, ¿no?, que agilice, que dinamice y que, bueno, pues, es más normal, ¿no?, que haya más reuniones. Y luego las asambleas, bueno, pues, hablábamos de dos, luego quizás alguna, o sea, un poco en función de las propias necesidades, ¿no?, que existan. También hablábamos de favorecer que igual tampoco sean 100% presenciales, que quizás pudieran ser virtuales, ¿no?, también un poco por garantizar, decíamos, ¿no?, la partida. Siempre con esa mirada un poco de, bueno, que una entidad que sean cuatro personas no pueda perder la capacidad igual de por no ir a esa reunión, pues, perder, ¿no?, un poco. Y estos eran un poquito los elementos que entendíamos, ¿no?, que quizás quien quiera salir, bueno, pues, que fuera a través de una carta, ¿no?, que se explicara. Y, bueno, en el caso de que se viera, pues, que esa entidad igual no estuviera participando, bueno, pues, promover quizás un, bueno, pues, un contacto, ¿no?, con la entidad para ver un poco, pues, qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, si es porque los intereses ya no van a acorde, si es por imposibilidad y, bueno, ahí hay un poquito valorar, ¿no? Vale. Y, no sé si me dejo algo. Vale. Otra cosa importante también en el funcionamiento de las estructuras, digamos, que haya, bien en la asamblea, el grupo motor o los grupos específicos, era en la rotación también de roles, ¿no?, que haya unos roles y que estos roles no tengan que ver con tu tarea, ¿no?, sino que garantizando un poquito, y vuelvo otra vez al cuidado, ¿no?, y atraer un poquito el modelo que yo creo que el feminismo ha traído, ¿no?, y nos ha aportado de tener en cuenta el cuidado, de tener en cuenta a la persona en el centro, bueno, pues, que no caigamos tampoco en esas dinámicas, ¿no?, de, bueno, de esa reunión empieza con un orden, con un acto, bueno, un poco eso, ¿no?, sino que quizás, bueno, pues, que haya personas, ¿no?, unos roles, digamos, que se repitan en las reuniones, aunque no los tengan la misma persona, de quién cuida, ¿no?, quién cuida de que todo el mundo participe, quién cuida de que todo el mundo, si no quiere, no participe, de cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no?, que también son elementos que yo creo que son diferenciales, pero que también ayudan, ¿no?, a, al final, a rentabilizar también esa participación, ¿no? Y, bueno, por último, hablar un poquito de las, ¿no?, de las tres, de los elementos, un poquito herramientas que consideramos que la red va a emplear, que, bueno, pues, ya hemos hablado, ¿no?, de los órganos de asamblea, grupo motor, tales, el blog, que es el blog de Baisarea, ¿no?, como espacio un poquito de difusión, de compartir experiencias, luego, pues, jornadas externas que en un momento dado podamos realizar o para difundir la red o, bueno, pues, para participar en jornadas estructurales, medios de comunicación también, ¿no?, difundirnos un poco desde ahí, realizar una memoria, nos parece importante, ¿no?, planificar y evaluar y mejorar, ¿no?, estar un poquito en ese ciclo, facilitar quizás un email para compartir documentos, participar también un poquito en redes sociales, ¿no?, en esa labor de difusión, bueno, tableros virtuales, ver un poquito, ¿no?, para ver un poquito el avance y, bueno, yo creo que todos esos elementos, ¿no?, y, nada, ya por último, pues, animaros, si hasta ahora no nos hemos convencido, pues, bueno, daros otra vez, ¿no?, ese empuje para que participéis del proyecto. Comentaros que estamos también en periodo un poco de recibir aportaciones hasta el 1 de diciembre de las entidades que están en Baisarea, ¿vale?, de lo que hemos estado trabajando. Entonces, el 1 de diciembre, digamos, que cerraríamos un poquito ese proceso e iniciaríamos la firma del compromiso por parte de las entidades y desde ahí, pues, hasta el infinito y más allá. Gracias. Gracias.